Te invitamos a que compartas el repaso Escuela Sabática, aquí puedes dejar tu mensaje, petición de oración, aquí déjalo, pero también tenemos programas durante la semana, no tienes que esperar al sábado, no tienes que esperar solamente a compartir este programa, así que tenemos otros más durante la semana para que tú puedas estar motivado haciendo las cosas de Dios mientras que Él viene. Sí, Sergio, por la gracia de Dios, esta pandemia, esta situación nos ha ayudado a nosotros a poder seguir firmes en el camino de Dios y tenemos una programación el lunes, se encuentra Sergio López en los segmentos Los Ritmos de la Vida, acompañando con el hermano José Alaniz, el martes estamos teniendo un ministerio de capacitación, si a ti te interesa entrar dentro de este ministerio para aprender más acerca de la palabra de Dios, comunícate con nosotros, déjanos tu número de teléfono, déjanos tu nombre, si quieres entrar a la sala de reuniones, porque esto es una sala de reuniones, deja tu número de teléfono, comunícate con alguien de la producción y ellos te van a dar más información acerca de esta capacitación. El miércoles están los grupos pequeños virtuales, 7.30 de la noche con Marcos Terrón, el jueves nuevamente se encuentra Sergio, el que nunca se cansa, en sus segmentos secretos, acompañado con Luis, y si quieres algún otro invitado, deja tu comentario si te gustaría ver a otra persona ahí participando. El viernes estamos en la recepción del sábado, y el sábado nos encontramos... El gozo. El gozo, la fiesta, la fiesta espiritual de vernos unos a otros, de poder compartir el repaso de la lección de la semana a las 10 de la mañana en Zoom. Y si no quieres reunirte con nosotros en la sala de Zoom, búscanos en YouTube, búscanos en Face Live, estamos transmitiendo y también tenemos culto divino. Amén. Por lo que vemos, casi está cubierta toda la semana, así es que no hay ningún pretexto para no buscar de las cosas de Dios. Amén. Si es que búscanos.